Una serie de investigaciones realizadas por fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, permitieron identificar e individualizar a integrantes de redes de tráfico de influencias que involucra funcionarios públicos así como personas particulares. Dentro de las pesquisas ubicaron a César Augusto Medina Farfán como la persona que confugió como operador de tres estructuras de tráfico de influencias y corrupción al que denominaron Caso Redes. Buenas tardes, vamos a compartir con ustedes un caso que le hemos denominado Redes, donde el hilo conductor es César Augusto Medina Farfán, quien a través de ilícitos involucra a funcionarios públicos y a empresas también privadas. Son tres eventos. El número uno se refiere a la participación del juez Patán Piché. El señor Medina Farfán contacta a la abogada Sandra Elizabeth Vargas Aldana en junio del año 2014 para que le ayude a resolver la situación del señor Carlos Muñoz. Los delitos que se imputan en este caso al señor César Augusto Medina Farfán como operador, pero que además se involucra en los otros casos, asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Carlos Muñoz, quien está actualmente detenido, asociación ilícita, cohecho pasivo, falsedad ideológica. Sandra Elizabeth Vargas Aldana, funcionaria de la Secretaría General de la Presidencia en el momento de los hechos, pero también ella obtiene un contrato a su favor en la Superintendencia de Administración Tributaria, cohecho activo, tráfico de influencias. Al juez este día se le ha planteado la solicitud de antejuicio, la cual debe de conocer la Corte Suprema de Justicia. El otro a un evento relacionado con la entidad Zeta Gas. A Medina Farfán se le habrá de imputar los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. La falsedad ideológica precisamente en la sustitución de la hoja de la resolución en la que se consignaba como valor los cinco millones de quetzales, cambiando la realidad que eran cinco millones de dólares. Al señor Carlos Enrique Muñoz, quien, como sabemos, se encuentra privado de libertad por el caso de la línea, se le imputarán los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica. A Carlos Manuel Pinzón, el de asociación ilícita. A los funcionarios de Zeta Gas, Luis Alberto Zavala y Williams Esteban Arbizú, los de asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica. A Filadelfo Reyes, asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Y a Lidia Lucrecia Roca Morales, el de falsedad ideológica, que fue la que directamente hizo la sustitución requerida. El último evento tiene que ver con Jaguar Energy y opera de manera más o menos similar. El representante de Jaguar Energy, Guatemala, Ernesto Córdoba, requiere la actuación de un intermediario con influencia suficiente que permita obtener ciertas ventajas, ciertos privilegios, tener una posición de buen recibo en todas las instancias gubernamentales en las que sea necesario. Al señor Medina Farfán se le imputará por este hecho, por esta acción de esta red. Los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad ideológica. Al señor Gustavo Adolfo Martínez Luna, asociación ilícita, tráfico de influencias. A Edwin Ramón Rueda Solares, asociación ilícita. A Rafael Ernesto Córdoba, asociación ilícita. A Karen Paola Cancinos, lavado de dinero u otros activos. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia. Associación Eugenical de Provecho. Música